Hey que tal amigos y Pobrito Delgado por aquí en esta ocasión me encuentro fuera del estudio y quiero aprovechar este viaje para presentarles este producto se trata de el Cellfly que es básicamente un drone que se guarda en el case de tu teléfono exactamente así como lo oyen tienes el case de tu teléfono y ahí guardas este drone con cámara vamos a ver si vale la pena en el siguiente video este producto lo adquirí a través de Indiegogo pensaba incluso que me habían engañado porque lo pedí y hice mi aporte en Indiegogo hace más de un año y la fecha de entrega decía unas fechas valga la redundancia y había pasado más de un año de esa fecha y no había recibido mi producto recibí mi correo y recibí el producto y nada aquí lo tenemos y vamos a ver qué tal es estaría haciendo pruebas del vuelo estaría haciendo pruebas de la calidad de la cámara y todo lo demás en este caso viene el case aparte en mi caso iPhone X tenía miedo de que llegara si algún día llegaba y no tuviera ya ese teléfono pero el case viene en una caja aparte y tienen varios modelos por lo menos de los teléfonos más populares así que prácticamente cualquier teléfono que ustedes tengan pueden usar el case para guardarlo si no pueden comprar el dispositivo y no guardarlo en un case sino guardarlo normal en su mochila lo que sea imagínate si cabe en el case de un celular donde no va a caber así que arranquemos a destaparlo y y y y y y Respecto al case en sí La calidad no me gusta mucho No se siente que lo va a proteger Por lo menos en el caso de este Que es del iPhone XS Pueden notar que el case no llega Hasta completamente proteger la pantalla Y creo que si sufre una caída Va a ser desastrosa Fíjense como se ve cuando tiene el drone guardado Se ve bastante compacto Mi recomendación es que solamente utilicen este case En caso de que vayan a transportar el drone Y no como su case del día a día Para utilizarlo es bastante sencillo Buscamos la aplicación gratuita para Android y iOS Y buscamos la conexión Wi-Fi con el nombre del drone Inmediatamente abrimos la aplicación Ya podemos comenzar a utilizar el drone Lo primero es ponerlo a cargar Cuando la batería está completamente en cero Dura alrededor de 35 minutos Para cargarse por completo Y cada batería cargada al 100% Nos da para alrededor de 5 minutos de vuelo Lo cual no es mucho Pero como les dije Viene con dos baterías incluidas El único detalle es Que el mismo drone es el que utilizamos Para cargar las baterías Por lo tanto Si una se descarga No podemos cargarla Mientras estamos utilizando el drone El ángulo de la cámara Se puede ajustar manualmente Tanto que apunte completamente hacia abajo Como hacia el frente Y varios ángulos intermedios No se puede controlar a través de la app Sino que hay que hacerlo manualmente Antes de volarlo Intenté volarlo fuera Y el viento prácticamente se lo llevaba Es imposible utilizarlo cuando hay mucho viento Incluso poco viento Hay que tratar de utilizarlo en interiores O que no haya absolutamente nada de viento Porque es sumamente difícil controlarlo Utilizarlo es muy fácil a través de la app Tenemos los controles de la izquierda Que son los que permiten subir y bajar O doblar hacia la derecha o hacia la izquierda Y los controles del lado derecho de la pantalla Que sirven para moverse hacia adelante Hacia atrás y hacia los lados Además tiene otras opciones de controles Pero esta es la más normal, la tradicional Tiene una opción que permite reconocer Una cara en la cámara Y de esta manera seguirlo Pero no podemos hacer movimientos muy rápidos Porque entonces el drone se queda atrás La calidad de las fotos y los videos son muy malas Estamos hablando en fotografía Una calidad que no veíamos hace un montón de años En celulares Y a nivel de video lo mismo Se cortan, pierden muchos frames Y la calidad es Los colores no son vivos La calidad es mala En sentido general Este dispositivo no es sustituto de un drone Tipo los de DJI Es un juguete Su costo es de 99 dólares Solamente el drone Si queremos el case Cuesta 12 Además en la página de ellos En selfly.camera Se pueden conseguir por ejemplo Baterías adicionales y hélices Pero como les dije Esto no es un sustituto de ningún drone De ninguna cámara Es más bien un juguete Y la duración de la batería Es muy poca O sea que Uno durará más cargándola Que utilizándola Nada señores De todos modos Si les interesa este producto Les estoy dejando En el enlace En la descripción De este video Si tienen alguna pregunta Déjenla en los comentarios Denle a like A este video Si les gustó Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias!